EIF accesorios con solo seguirnos en las redes sociales podrás disfrutar de todas nuestras ofertas y descuentos de hasta un 50%. Contáctanos al 849-785-0293. EIF accesorios. Pero tranquilo, señuelo, después que te lo metas duro duro voy a agarrar y voy a con vuelo. Dije que voy a con vuelo, diablo, eso es ratatada. Tú eres feo, tú eres gordo. Dime, te tiro pa'l mar. Ardito parigüayo, mejor tú ponte a pecar. Porque tú das pa' pecador, tú no das pa' más. No doy pa' pecador, yo no hay pa' dar más. Ya tú sabes qué es lo que es, pero por ti es caducado. Yo no doy pa' más. Yo te he sangrado, yo te lo estoy metiendo. Ya cometí un pecado. Cometí un pecado, diablo, eso tú lo tuvi. Date tranquilito, tú veis, te lo toques tuvi. Deja tu cotorra conmigo, no al lado uvi. Apuesto que pa' youtube no lo sube. Apuesto que pa' youtube no lo sube. Y tú sabes qué es lo que, tranquilo, tú dijiste uvi. Es que tú dijiste uvi, el loquí se pone en tenis, no se pone nunca refresco chubi. Así que refresco chubi, diablo, yo estoy perdido. Deje su cotorra, lo tuyo está tan curtido. Deje su cotorra, mi pana, y tú un mal parido. Usted, golpe, vuelvo, es un mal nacido. Bueno, yo soy el maduro, yo sigo en el señuelo, tú sabes qué es lo que es. Vuelvo y digo estudiarla, Julián Ravelo. Pero tranquilo, yo coge un vuelo. Lo mío está en curtido, lo tuyo está en curtido, abuelo. Tranquilo, pana, que doy la para. Está confundiendo el joy con la lámpara. Date tranquilito, mis pana, que estoy en quito. Yo soy tú con esos lentes y mejor yo hasta me lo quito. Yo, esos lentes, esto allá me lo quito. Si usted sabe qué es lo que es, yo le voy a montar qué es lo que es. Yo soy el maduro, oiga qué es lo que es. Yo no me lo quito porque mi lente me hizo dolor, yo lo compré. Tú lo compraste, ok, por eso tú eres un guaremate, pero tan de noche. Dime, de día no lo usaste. Quítate lo que ya me tienes alto, con lo mismo lente, ya va a caer. Bueno, ya tú sabes que tú la macaste, tú me tiraste, salva y viste limpiaste. Ya tú sabes que la macaste, pero no soy como tú que no comes, sino vende un aguacate. Y que es un aguacate, diablo, yo soy bacano. Deje su cotorra, mi cartera está llena de cuartos. Cuartos. Cotorra, mi pan, estoy un pariguayo hablando mierda, di que huye, el que no comió, te fue en agua. Ya tú sabes que es lo que es, roba mojones. Esa está llena de cuartos y la mía está llena de habitaciones. Sí, 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 siete habitaciones, baboso. No fuerces conmigo, buen molondrones. Ok, ok, estate tranquilo, que es que esta vela de luz, está todo de habitaciones de Bocú. Estate tranquilito, mi pana, que estoy en Quito. Tú estás claro que lo que es, que tú nunca puedes conmigo. Yo soy el maduro, te metí en el baúl. Ya tú sabes qué es lo que es, te tengo con bola azul. Lavate el culo con bola azul, que te premio un nacido ciego y del culo tú hasta botate hasta yogurt. Ok, ok, yo bote yogurt. Date tranquilo, vuelvo y te repito, se te baila luz. Quédate en tu casa, mejor viendo a Bocú y no vengas para los fritales, hacete la pupú. Ya tú sabes qué es lo que es, tranquilo, yo soy un clon. Tú sabes qué es lo que es, que yo te doy tu galopón. Improviso en el microfón, ya tú sabes, dele usted para no darle con el puño Megatron. Con el puño Megatron, diablo loco, tú eres duro. Con el puño Megatron, mejor date por el culo. Pa' que tú estés claro, yo vuelvo a ti y te lo juro. Ay, mi madre, es verdad, ni te desayuno. Con el puño Megatron, yo no tengo clon. A tu culo, yo me metí con un galpón. Con su salve de abajo y Megatron, y de allá salí con una ensalta de mojón. Manosamos, cucarachas, tapaculos, cretinos, caremón, golos, monos, cabeza de rulo. Tú estás claro, parigüayos, que lo que es, se te baila luz. El doble tempo, usted lo ha fallado. Yo soy un bacaro, los dos creo que el blanco, mancha de los dos gusanos. No, no te disque, disque, dos gusanos. Tranquilo, que lo que es, cuidao. Que yo soy el maduro, está de islao, y por la mitad yo vi que en este frita mochao. Que muchacho, que lo que compaña, a mí tú me respetas. Que lo que en el frita, el vino de aquí, tus galletas. Que lo que compaña, a mí se me respeta. Está yendo al gimnasio, pero con los puentes está yendo para la teta. Bueno, si te está yendo para la teta. Yo soy el maduro, tengo el cenar de escopeta. Tengo el cenar de escopeta. Voy a hacer que me quille. ¿Quieres pegarte de esta? No, no me quiero pegar de esta. Si me pego de esta, de repente me puedo dar una galleta. Si tengo que suprema, que tú estás en demás. Vamos que tú tienes ese buen tremendo, mamá llena. Dime buen treno, mamá llena. Ya usted sabe que es lo que es. Yo soy el maduro, yo estoy en el registro. Yo estoy en el registro. ¿Y quién te bautizó a ti como fritalero? El ministro. El ministro. Me bautizó. Pero aquella vez usted a mí me copió. No le parían a culpar, es que estamos en el soporte. Tú viniste con la ropa, tú de puertas. Yo soy el maduro. Yo soy el maduro. Esos tenis. Yo soy de Marca Los Hayates. Ya tú sabes que a los cacas me copiaste. Te lo pongo en tu bolsillo. Te lo robaste. Eso es que yo me robé. Aquella vez que yo no lo vi a usted. Aquella vez que yo no lo vi a usted. Yo quiero que usted me explique. Es que Adidas es el maldito poloche. Este maldito poloche. Ya tú sabes que es lo que es. Este maldito poloche. Es Adidas. Este poloche. Y eso tú lo conseguiste. Que te lo dieron en ferretería, che. Es ferretería, che. Pero no le pare nada. Es que lo que es. Aco, che. Yo soy el Miss. Ferretería, agro, che. Ferre Miss. Ferre Miss. Ferre Miss. Tú soy el Maduro. Yo soy el Miss. Y a tu jevo le voy a llamarme el clitoris. No. Mamá el clitoris. Mira si te confundas. Pero mamá Miss. No te confundas y que mamá mi huevo. No te puedo decir si te regalo. O no te ni nuevo. 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 No me regalaste ni nuevo. Aprende que de tu jevo. Ahora yo voy a ser jevo. Oh. No, pero no me digas eso ni de nuevo. ¿Cómo es que tú quieres ser jevo de Jack? Porque si quieres venir como el profeta. Mira, no es que yo voy a ser jevo. O te voy a un consejo. Los tenis. Guárdalo paño nuevo. Tranquilo porque solo no. Porque tú no sabes si tú vas a ver más. No. Yo no voy a ver más. Lo de tranquilo que te voy a explicar. ¿Cómo que yo no voy a ver más? Voy a ver la creta de mamá. Que me la mando por WhatsApp. La creta de mi mamá. Y yo veo la tuya. Que la tienen de cuero para mamá. Así es que la tiene. Yo soy el Maduro. Y la tienen en mi video. Mamá pene. Es que amo los penes. Como la tuya. La leche milla. Con ella te mantiene. Con ella te compáñen. Mira. Mira. Con ella te mantiene. Yo soy el Maduro. Yo te voy a dejar para que no cenes. Para que no cenes. Tú me mamate por dentro de la molécula de mi ADN. La molécula de ADN. Que Dios te mantiene. Como la molécula de tu ADN. Tu mamá una charpadura siempre va a estar en los contenes. No. El que le da a tu mamá por el bajatoto. Nunca se viene. Es el Maduro que es lo que él no quiere. Dale tú. La última. La última. Que lo que comparte. Yo soy el Eminente. Emborrachate. Con una canta de clarita. Bien. Que lo que la gente aquí activo. Con FM Productions. Es ese ya. Así se llama el canal de él. Con Melvi. Para improvisar de un ching. Que te pasa. Acá yo vengo siempre con mi bling bling. Suscríbanse al canal. Porque yo me tripeo. La gente siempre están activa. Subiendo todos los videos. El tipo es bacano. El tipo mete mano. Si él sube un video y coge. Él te moja la mano. Él te lo da. Porque él sí es bacano. Tenga mi loco. Tú que es un veterano. El tipo está grabando FM Productions. Dime que te pasa. Yo te monto el floncursion. La conclusión. La conclusión. Y también el canal te monta la distribución. Pero que. Tú no te me callas. El canal viene y te analiza toda la batalla. Te la sube. Para que tú cojas fama. Y después. Tú a él nunca le clamas. Ya. Métele bacano. Muy duro. El menor Chandel. Chandel aquí. Metiendo mano con Ander. Tirando el vino. Se llama culano. Dale. Are you listening? No hay que decirnos.